¡Suscríbete al canal! Son críos, ¿necesitan moverse? Son mi responsabilidad. ¿Lo son de todos, Magda? Sí, venga, déjalo y no me des la charla. Ana, por favor, ¿quieres decirle a Jesús que pare de grabarme? Venga, cariño, déjalo. Es forma de divertirse. ¿Qué tiene de malo? Lo odio. Jesús, ya la has oído. Ana no quiere que la grabes. ¡Bueno! Estúpido. Niñata. Niñito. Bueno, esto ya está. Hora de clase, ¿vamos? Bueno. Magnitudes... Mateo. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a hablar de la vera? En su momento, Ana. Ya veremos, apunta. Magnitudes directamente proporcionales. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sona. ¿Han muerto más gallinas? ¿Otra vez? Otro maldito toque de queda. Otra noche de mierda. Estoy harta. Sí. Los invisibles están muy activos estos días. ¿Qué tal, Lucas? Lucas. Se ha encerrado en el observatorio. Dice que quiere estar solo. Se culpa de lo que ha pasado. ¿Recuerdas de cuando todo esto estaba lleno de gente y de críos? Casi no cabía. Parecía un centro comercial. Sí. Parece que ya ha pasado siglos. ¿Cuánto hace? ¿Nueve años? Algún día se apagarán los generadores y moriremos. Nos engañamos pensando que todo esto se va a acabar. Puede quedar más gente por ahí fuera. Que no los hayamos encontrado no significa que no existan. Este lugar es muy grande. No queda nadie. Lo sabes. Llevamos años huyendo y los espacios sin contaminar casi no existen. Les estamos mintiendo, Mateo. Somos como los políticos que nos llevaron a esto. Si algún día llegan adultos, estos niños no nos van a perdonar. Muy bien. Podemos arreglarlo todos, ¿sí? Matamos a los niños y después nos pegamos un tiro. ¿Te parece una opción? ¡Mateo! ¿Estás loca? Me hace comiendo. Esas cosas pudieran haberte matado. No os pones en peligro a todos. Eso es muy egoísta. Por favor, déjame quedarme contigo. Adiós. Adiós. Mirame. Mirame. Estamos aquí reunidos para despedir a nuestro amigo Pablo. Fue para todos nosotros un ejemplo a seguir. Una persona buena y honesta que nos ayudó en momentos difíciles. Vivimos malos tiempos. En los que los mejores nos son arrebatados. Pero precisamente por eso tenemos que seguir adelante. Porque estar vivos es lo único que nos queda. Me dile a Mateo que le quiero. ¡Hijo de puta! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¡Este cabrón que tiene un lío con Ana! ¿Qué? ¿Qué te ha dicho esa niña? Lo suficiente. Vamos a ver cuál es el problema. Ana está bien. Casi es mayorda. No hicimos nada. Solo dormimos. Sigue por ahí. Te salto los sesos, cabrón de mierda. Te juro que no pasó ni nada. Venga, coño. No perdamos más el tiempo. Preparados que salimos. Vamos a ver si matamos algo. Vamos a ver si matamos algo. ¡Si matamos! ¡Si matamos! ¡Si matamos! ¡Lincio! 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 ¡Ese ya no es Pablo! ¡Mátalo! ¡Cuidado! ¡Han tocado a Mateo! ¡Lincio! Lo siento.